Música Ante las festividades navideñas que se avecinan en el país, la policía de Risaralda logró la incautación de 25 kilos de pólvora en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Logran unos resultados importantes en el municipio de Santa Rosa, donde nuestros policías de la seccional investigación criminal logran la incautación de 25 kilos de pólvora que estaba ya lista para ser distribuida y comercializada para los próximos días 24, 25 y temporada de fin de año 31 y primero del año 2020. Todos estos resultados se logran gracias al desarrollo del plan Navidad Unidos por la Seguridad y la Convivencia. Ante el séptimo caso de lesionados con pólvora registrado en Risaralda, la policía continuará intensificando los operativos de comercialización de estos explosivos para evitar de algún modo mal lesionados durante la noche buena y fin de año. Hay unas cifras importantes en las cuales podemos reportar que este año llevamos una persona lamentablemente quemada producto de la manipulación indebida de estos artefactos de pirotecnia frente al año anterior que se han presentado a esta altura del mes sobre seis. Esperamos y hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que se sigan realizando los controles, para que no permitan que niños manipulen, para que personas en estado de alicoramiento manipulen de manera irresponsable estos elementos de pirotecnia, sino por el contrario podamos dar un parte de tranquilidad y podamos llegar a la menor cifra posible respecto a quemados y que no tengamos nosotros que registrar o dar este parte a través de los diferentes medios. La Policía Nacional recomienda a la población, si tienen conocimiento de algún sitio de expendio de pólvora o donde estén manipulando de manera imprudente, alertar a las autoridades a tiempo. De este modo, contrarrestar el inminente peligro de explosión de artefactos tanto para las personas como para los animales.